En Yucatán, allá ordenan toque de queda y reimponen ley seca ante el aumento de casos de coronavirus. El gobernador Mau Vila informó que habrá operativos para vigilar que no haya circulación vial de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. En municipios costeros será a partir de las 9 de la noche. Vehículos de emergencia están excluidos, evidentemente. Negocios no esenciales cerrarán a las 6 de la tarde y los fines de semana. Restaurantes tendrán que cerrar a las 10 de la noche y sábados y domingos solamente podrán otorgar servicio para llevar. Este es un último llamado a los yucatecos a tomar con seriedad una pandemia que ha causado muerte en Yucatán, en México y en el mundo. Necesitamos que la gente aplique sin excepción las medidas de prevención y restrinja totalmente la vida social. Si en estos momentos no se reduce al máximo la vida social, nos veremos obligados a cerrar todos los negocios no esenciales y regresar todos a la cuarentena en nuestras casas.